Hola gente bella, ¿cómo estáis? Hoy toca reflexiones. De hecho, reflexiones son muy interesantes. Creo que va a ser interesante escuchar para ambos, hombre o mujer, por igual. Vamos a ver. Se trata de los comentarios que recibo de parte de las mujeres. Los comentarios se tratan de cuando mujeres están hablando, opinando, y me encanta que opinen, porque opinar, vemos cómo está la suicidad, qué es lo que piensa la gente. No se trata de críticas, sino son opiniones y esto se agradece siempre. Mujeres que opinan que sin X no es tan malo. El caso es que es como, sabéis, eliminación natural del hombre, del que no es un macho alfa, algo así, porque hay beta, gamma y alfa. Hay estos tipos de hombres y que están sentados encima del cine X. Estos hombres, según las mujeres, se hacen como, se autodestruyen, pero es una eliminación como que se quede macho alfa para las mujeres, porque es lo que busca la mujer a la hora de, atentos, de tener herederos, de formar una familia de normal, de normal, por instinto, atentos. Estas son palabras claves, ¿de acuerdo? Por la forma natural, por el instinto que tiene la mujer. Y la mujer nace para, y tiene todas capacidades y posibilidades de tener hijos, por instinto busca un hombre que es inteligente. Estamos hablando de las mujeres con la cabecita adecuada, ¿vale? No me metáis ahí todos al mismo saco con estas palabras. No hay que generalizar, no sé qué historias. Esto es que muchos de vosotros empiezan a... A ver, coger palabras claves y comprender que mi canal está ubicado, como digo, desde el principio, para la gente bella, la gente en desarrollo. No cualquier chismoso que entra y para deshacerse de las emociones negativas. No, para esto mi canal no está. De hecho, lo bloqueo con un gustito que no podéis ni imaginar. Todos aquellos que intentan descargar su ira en mi canal. O sea, poniendo a parir a todo el mundo. Estos hay, no muchos, y gracias por las vibraciones que tenemos aquí en este grupillo, en este equipo. Yo lo quito, yo lo quito porque aquí las vibras chungas no. Entonces, si se trata de una mujer realmente consciente, una mujer en desarrollo, una mujer adecuada, una mujer digna, que tiene su energía potente, todo lo que, digamos, lo que busca, vamos a llamar macho alfa, vamos a llamar un hombre en condiciones para que haya herederos, que haya buenos herederos. Y al nivel instintivo, por la naturaleza, busca uno que sea inteligente, porque cuando hay una inteligencia detrás, hay muchas capacidades. Una de ellas es, por ejemplo, tener una base económica. Se trata de un hombre inteligente. Un hombre que carece de la inteligencia, que no desarrolla su coco, es poco probable que tenga ingresos adecuados para formar una familia. Esto es lo que busca la mujer y es lo más normal del mundo, busca esta seguridad. Segundo, y que busca muchas mujeres, es empatía. Lo cual, el hombre empático, de hecho, fijaros, qué cosita. Yo siendo neurótica, sabéis, muchos de vosotros que me seguís en Instagram, por ejemplo, otro día puse un artículo diciendo que, aunque ha pasado más de cinco años después de mi divorcio, yo sigo viendo ciertas cosas. Es como que mi ex marido fue un aprendizaje para mí, un maestro, en un cierto modo. Y resulta que he vivido 18 años con un hombre cero empatía. No tiene empatía, mires por donde mires. Solo era el hombre que andaba con sus primeros tres chakras y el corazón cerrado completamente. Es como, pero bueno, y siendo neurótica, y siendo, digamos, una mujer que faltaba muchísimo conocimiento, y sanar muchas cosas, bueno, pues yo no lo veía de tal forma. Y fijaros, más de cinco años después de divorcio, y de vez en cuando me toca hablar con él a la fuerza, digamos, no porque me apetece, sino porque hay cositas pendientes. Y me ha dado cuenta hace poco, digo, ostras, he vivido con un hombre cero empatía, empatía nula. ¿Por qué? Porque ha tenido una madre en fría, muy fría, un padre muy frío también, y encima insultaba y todo. Digamos, él ha tenido una infancia, la cual le ha marcado un montón. Lo que tenía que hacer es sanar, igual que acabo de hacer yo, estos años lo que estoy haciendo es sanar, digamos, todos mis patrones, que me llevaron a juntar con este hombre, porque me faltaba mucho por sanar, y atraemos siempre como vibramos dentro. Si hay victimismo, vamos a traer a alguien que te va a potenciar este victimismo. Si estamos con autoestima bajo, vas a traer a alguien que te va a rebajar más aún, entre una cosa y otra, en fin. Cero empatía. Y yo dije, ostras, nunca más, nunca más. Un hombre que no tiene empatía, que no sabe lo que es, que no tiene suficiente inteligencia para entender que el mundo, por muy complicado y diverso que sea, hay que ser empático, hay que tener este corazoncito, y este es un, digamos, el corazón abierto y un poquito de empatía es el punto de la mujer, digamos, esta es la que más empatía tiene por la naturaleza, es la mujer, porque este es el amor incondicional, es vibración de la tierra, la mujer está para tener hijos, bueno, todas estas historias. El hombre que no tiene desarrollado este punto es un robot totalmente, es como un robocot, es el de la película, ¿no?, del metálico total. Pues este era como mi ex marido, era todo, yo lo hago esto porque mi mente me lo dice, que esto es lo correcto, pero no lo siento, no lo siento, y me importa resto un bledo, ¿por qué? Porque tengo cero empatía, y si voy a hacer algo, es porque mi mente dice que esto es lo correcto. Bueno, volviendo a los alfa, a los hombres alfa machos, a los hombres que buscan a las mujeres, a los hombres que se matan a pajas, y las mujeres dicen, que se maten, esto es su elección, o sea, ellos eligen, ¿por qué? porque le falta a este chute de, yo quiero cambiar, yo entiendo que esto, lo que estoy haciendo con mi vida, no me conviene, porque no es vivir, me estoy desgastando mi vida, me estoy llevando a un agujero mi vida tremendo, y así no voy a tener ni novia, ni voy a tener la familia, porque ni tengo capacidades, ni tengo fuerza, ni tengo ganas, ni tengo conocimiento, fijaros, la inteligencia está al nivel nulo, y si hay algo que no sea nulo, porque bueno, tampoco tan tontos, hay unos que digamos, esta adicción, debido a que la madre era fría, y sabéis que yo tengo un vídeo, donde hablo de dónde vienen todas adicciones, pero aún así, un hombre, igual que una mujer, puede hacer un cambio radical, y para que sean estos cambios, hay que ir, ir conscientemente, y digamos, hacer paso a paso, digamos, forzando, y si yo soy consciente, que lo que tengo, no me mola, y quiero cambios, y cambios reales, pueden pasar, si uno empieza a hacer punto por punto, por ejemplo, de los 10 puntos, que yo ofrezco en otro canal, hay un vídeo, voy a dejar abajo de este, un vídeo de 10 puntos, que transforman tu vida, totalmente, pero, ojo, hay que cumplir estos 10, es que, no es algo que, ay, si, escuchado, bueno, entiendo, pero, pero, existe en este pero, y cuando metemos el pero, es, adiós muy buenas, no pienso hacer nada, porque hay un pero, pues, cuando peros dejan de existir, nace macho alfa, nace aquel que atrae a la mujer, nace aquel que es inteligente, que es empático, y donde el físico, en muchas ocasiones, ya no importa tanto, y esto, lo que tengáis en la cabecita, los hombres, porque la mujer, elige al hombre, físico, es lo primero que impacta, pero yo os aseguro, y vuelvo a repetir, que he averiguado mucho sobre el tema, que hay muchas parejas, y lo vais a confirmar, porque vosotros también, no sois tontos, y habéis visto que existe, donde el hombre, no es muy guapo, donde un hombre, a lo mejor, tú dices, pero bueno, que hace al lado de esta, de esta mujer tan bella, y tan, y tan, y tan, y tan todo, o sea, es que uno mira y dice, porque tiene, lo que no tiene otro, a lo mejor el guapo aquel, que estaba por ahí, la inteligencia, se le ha ido al músculo, o pues a saber, donde se le ha ido, a donde sea, pues que ha desarrollado el músculo, y se lo ha olvidado de otro músculo, que es aquí, el músculo gris, que hay que desarrollar, porque, mucho bíceps, mucho abdominal, está muy bien, pero cuando a mí, por ejemplo, me mandan los hombres, sus fotos, con sus bíceps, y, cero conversación, ahí se pierde el interés, o sea, yo digo, sí, muy bonito, y qué más, y se sorpréndeme, qué más, cuéntame, porque, porque sí, para mí, el hombre inteligente, es la libido, es la atracción, es un hombre, que me llama la atención, un hombre inteligente, y el físico, cuando una mujer sale con un hombre, y una vez, y otra vez, y después, un poquito más, y empieza a conocer un poquito más, empieza a escuchar, empieza a ver, qué hay detrás de la inteligencia, que el hombre quiere hacerla feliz, que el hombre sabe lo que quiere, que el hombre valora a las mujeres, que tiene su propio valor, tiene su propia autoestima, y encima, es simpático, te escucha, y no es que buscas solo su interés propio, que es normal, todos, en un cierto modo, somos egoístas, y hacemos cositas por nosotros, siempre, pero aún así, hay detrás algo que la mujer percibe, lo nota, dice, este sí que me vale, este sí que es interesante, a este sí que quiero conocer, no se trata que ahora me tiro, y ya con la tercera cita, vengo con un velo, y con ramo de flores, y quiero irme a casar, no, chicas, estamos conociendo, y a conocer a una persona, hombre, mujer, por igual, en un inicio, en un principio, y unas cuantas citas, bastante así como contundentes, tiene que haber comunicación, a tope, a tope, para que cada uno sabe, qué piensa, qué, cómo habla, qué pensamientos tiene, qué proyectos, qué futuro, cómo somos, abrimos, 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 cuando estamos completos, estamos dignos, estamos, somos inteligentes, simpáticos, todo esto lo tenemos, no tenemos miedo a apertura, porque no me va a hacer daño, yo estoy abierta, porque me sobra esta, esta abundancia, porque mi pozo está lleno, y yo puedo compartir con este hombre, lo que pienso, lo que opino, cuáles son mis ideas, cuáles son mis pensamientos, entonces el hombre igual, el hombre escucha el que más, claro, y el hombre pasa a la acción, hombre es acción, la mujer es energía pasiva, en la que más habla, pero en ambos casos, comunicación y sinceridad, es la base de conocer una persona, y saber, esto es tuyo o no es tuyo, pero aún así, la mujer entuye, ella capta, entonces, volviendo al inicio del vídeo, estos hombres, que se tiran delante de la pantalla, y dice, bueno, esta es mi vida, y de aquí no me saca nadie, bueno, pues esta es su elección, en cierto modo, la mujer tiene razón, diciendo, bueno, pues que se queda ahí, nosotros, que así, más en la vista, va a haber hombres dignos, hombres que, tiene esta fuerza, esta capacidad, esta inteligencia, esta naturaleza, para realmente formar una familia, de tener herederos, que vamos a engañar, o sea, esto es lo que, la finalidad, normalmente, de una pareja, lo que busca es, aumentar, este, digamos, esta proyección en uno mismo, por ejemplo, yo digo, para mí, un hombre, he dicho en muchas ocasiones, y vuelvo a repetir, para mí es importante, que mi hombre, ¿no?, tenga, una meta muy similar, con la mía, es decir, que, que tengamos cosas en común, para mí es súper importante, entonces, no es que se dedica a lo mismo, pero, que tengamos cosas en común, que podamos compartir, opinar, crecer juntos en algo, que él puede tener, su trabajo que sea diferente al mío, por supuesto, pero, cosas en común, para mí es fundamental, que mire en la misma dirección, que tengamos gustos parecidos, no es que a él le gusta rock, heavy metal, y yo me vuelvo loca, y yo me pongo otra historia, y él le pone nervioso, no, tenemos que tener cosas similares, y esto, se puede saber, cuando dos personas, están conociéndose, contando las cosas, que te gusta a ti, que te gusta a ti, y a ti, y vamos allá, y a ver si coincidimos, y aquí acciones, aquí el hombre lo demuestra, el hombre inteligente, y otros, se quedan pegados, delante de la tele, con las historias, de cine, que es donde la sociedad, el sistema, llamáis como queráis, quiere a desmontar, todo el tema, de, de la familia, digamos, todo para que los hombres, estén más flojos, esa historia, pero fijaros, tengo muchos hombres, que se despertaron, después de vídeo de semen, después de vídeo de cine x, están despertándose, y están poniendo, en práctica, lo que yo estoy diciendo, lo que dicen otras personas, y por supuesto, sus vidas cambian, entonces, todo depende de vosotros, y aquí, macho alfa existe, por supuesto, se puede ser de un, que la palabra esta, que utiliza a veces moñas, y convertirse en macho alfa, por supuesto, pero está en tu poder, coge, levanta tu culito, y empieza a hacer las cosas que tocan, y ahí, verás la transformación, ahora, quieres quedarte ahí pegadito, es tu elección, ahí te quedas, y, luego, no enseñes con el dedito, aunque enseñes, da igual, es cosa tuya, que, resto de la sociedad, tiene la culpa, y tu pobrecito, es que no tienes la culpa, y tampoco es tan malo, todo lo que estás haciendo, si tú eres feliz así, ole, pero, a las mujeres, en este modo, que buscamos un hombre fuerte, un hombre digno, un hombre potente, para formar una familia, para tener herederos, es normal, así, este instinto natural, natural de una mujer, y esto, lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, gente bella, ha sido fuerte, bueno, abajo, os dejo el vídeo, y la pantalla, que también aparecerá, del otro canal, donde hablo, de 10 cositas, que recomiendo, y lo que practico yo, y otras personas, que cambian realmente, la vida, de una persona, si ponéis en marcha, nos vemos pronto, gracias por estar, y adiós.